Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Matalena y la otra María fueron al sepulcro, cuando de pronto se produjo un terremoto. El ángel del Señor, bajo del cielo, le hizo rodar la piedra y el ángel dijo a las mujeres, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. No está aquí, resucitó. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y de prisa decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos.